En las últimas horas, la CNN ha publicado varios reportajes y artículos sobre el tema del embargo estadounidense hacia el régimen Castro comunista. Por ejemplo, uno se titula, el embargo a Cuba no tiene apoyo internacional, según historiador. Es decir, según Rafael Rojas, el historiador Rafael Rojas, el embargo a Cuba no tiene apoyo internacional y verdaderamente resulta penoso, lamentable, que una justa medida de castigo a un régimen criminal no tenga suficiente apoyo internacional. Debería tenerlo. Así que no es el embargo el equivocado. Los equivocados son los que no quieren apoyar el embargo contra este régimen criminal, contra este régimen esclavista, contra este régimen explotador. Sin duda, lo correcto sería un embargo al estilo el que se le impuso al régimen de Aparahí en los años 80 del siglo pasado. El segundo artículo, el segundo artículo se titula, la medida del embargo que afecta a la gente en Cuba, podrían eliminarse y luego se cita o luego escuchamos a Yaxi Sires, nuestro amigo Yaxi Sires del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, diciendo que hay que lograr una fórmula para evitar que la población cubana siga sufriendo los efectos del embargo. No obstante, cree que hay un grupo de acciones que deben negociarse. En esto siempre hemos sido claros y lo vamos a continuar haciendo. El embargo no es el responsable de los graves problemas que tiene el pueblo cubano. El responsable de los graves problemas del hambre, de la miseria, de la escasez, de la falta de medicina, de la crisis con la salud pública, con las viviendas, con las vías, con el transporte, con la alimentación, en la agricultura, la economía en general, es responsabilidad del bloqueo. Pero no del llamado bloqueo estadounidense según los términos que usa la tiranía. El bloqueo del régimen Castro comunista al pueblo cubano, el bloqueo de la tiranía de Raúl Castro y Díaz Canel al pueblo cubano, a la economía en Cuba, a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos cubanos, es el responsable del sufrimiento y del dolor de nuestro pueblo, de nuestra nación. Y siempre, siempre hacemos énfasis, ponemos énfasis en que cualquier acercamiento de los Estados Unidos al régimen Castro comunista, sobre todo en materia económica, solo hará que el régimen tenga más dinero en sus arcas para reprimir al pueblo cubano y para darse buena vida los de la nomenclatura, los de la cúpula del Partido Comunista, para que sus nietos, para que sus hijos vacilen, gocen, al estilo Sandro Castro, que por cierto, Alex Castro Soto del Valle dice que por una papa podrida en el saco, no se puede culpar a todas las papas de estar podrida también, pero Alex, por favor, ese saco, que se llama familia Castro, está podrido desde abajo hasta arriba. Lo difícil, lo complejo, es encontrar una papa que no esté podrida en ese saco, todas lo están. El primero, el más podrido de todas esas papas es precisamente tu padre y abuelo de Sandro, el difunto Fidel Castro, el hombre de los vinos de 750 dólares en aquellos tiempos, el hombre de los muchos lujos, de las muchas comodidades, mientras exigía al pueblo cubano sacrificio, mientras se la daba de hombre estoico, que según él vivía con 750 pesos y que se lo donaba a los CDR porque no lo necesitaba. Alex, tu padre tenía la cara de acero, era un cara de papa, un cara de papa podrida, y todos ustedes son papas podridas, abusadoras, dañinas, dañinas y muy pestilentes, esa es una realidad. Doctora, un asiento, mantenga la distancia requerida que la necesitamos sacar. El tercer artículo dice que, vamos a ver, vamos a ver, experto duda que Biden se acerque a Cuba por la hipocresía de Estados Unidos. Esto dice Jorge Dávila Miguel, analista político, y se refiere a que Estados Unidos, mientras imponen sanciones al régimen gastrocomunista, es aliado y es amigo de Arabia Saudí. Y yo recordaría aquí en este punto que primero, desde la opción moral, desde el punto de vista ético, lo correcto fuese que Estados Unidos sancionase y castigase a toda la tiranía. Lo incorrecto sería que, por el hecho de que tenga alguna tiranía, como la de Arabia Saudí, amiga, aliada, de los Estados Unidos, en un área muy compleja, en un mundo muy difícil, en un mundo muy hostil, por ese motivo, Estados Unidos tenga que ser amigo, mantener, relacionarse, comercializar, como si nada pasase con toda la tiranía del planeta. No, las cosas son mucho más complejas de que hay hipocresía, porque de una tiranía, la de Arabia Saudí, son aliados, y de la otra, Cuba, son adversarios, y le castigan. Es decir, hay, sin duda, un fuerte énfasis acá en estos materiales, artículos, reportes de la CNN, buscando, buscando incidir en la postura que tome Biden hacia el régimen cubano. Y la postura debe ser clara y precisa. Sanciones enérgicas contra el régimen, contra la fuerza represiva, contra el Ministerio del Interior, contra las Fuerzas Armadas, contra todos los negocios del Partido Comunista, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior. Ahora, estoy de acuerdo en que hay que buscar fórmulas ya de inmediato y que deben ser efectivas para ayudar al pueblo sufrido, al pueblo con hambre, al pueblo sin medicina, al pueblo que vive en la extrema miseria, al pueblo que sufre diariamente el bloqueo Castro Comunista sobre toda la nación. Pero vamos a oír la opinión, vamos a oír la opinión breve, para hacer una vuelta aquí, circular acá, este es más o menos así como la mesa o la tabla redonda, no de Arturo, sino de la libertad y la democracia acá en Santiago de Cuba. Tu opinión, ¿qué te parece este tema del embargo, la CNN, Arabia Zondí, dictadura, castigo, alianza, premio, ¿qué te parece? Bueno, primeramente hay que ver el enfoque y el sentido que la CNN está dando estos temas, estos asuntos. La CNN, pienso que en el enfoque con respecto al embargo a Cuba, o como le llaman los cubanos al bloqueo, tiene que ser un poco más justa y proporcional, proporcional en el sentido de que existe también un bloqueo contra nosotros los cubanos y existe un sistema financiero y económico de apartheid dentro de Cuba, donde si tú eres disidente, si tú eres opositor, no tienes oportunidades, muchas oportunidades laborales ni económicas. Los empresarios y cuentapropistas en Cuba tampoco tienen muchas posibilidades de desarrollarse financieramente ni de tener relaciones con homólogos en otros países que también sean empresarios como ellos. El régimen cubano tiene un restrictivo control financiero sobre toda nuestra población y controlan, mediante sus sistemas de empleadores, controlan quién puede ser empleado, quién puede tener acceso a los medios de producción, quién no puede tener acceso a los medios de producción, quién se puede enriquecer y quién no se puede enriquecer. Estas medidas son bastante arbitrarias como se aplican en Cuba. Por tanto, creo que es justo que se mantenga un embargo en tanto que ellos retiren esas medidas. Si ellos las retiran y permiten el empoderamiento de los cubanos de tanto que necesitamos que el país sea libre, proporcionalmente también creo que se les debería ir retirando las medidas del embargo. Ese creo que debería ser el enfoque de la CNN, en mi opinión, y no el enfoque de sentido que se les está dando. Gracias, Ian. Gracias. Vamos a resumir este capítulo porque nos faltan varios y ya hay que empezar a trabajar en otras cuestiones. Así que vamos a preguntar de manera rápida. A Eber, ¿se mantiene el embargo? ¿Se profundiza en medidas para ayudar más a la población y a la oposición? ¿Qué te parece? Bueno, yo pienso que se debe mantener y se debe profundizar para ayudar más a la población, ya que de ser flexible con ello, lo más perjudicado es el pueblo, ya que el régimen nunca va a permitir que el pueblo se beneficie de esto. Eso va a ser en beneficio del gobierno, no del pueblo. Siendo la, doctora, la incasez de medicina que sufre ahora mismo la población, la crisis de la salud pública, ¿cree usted que tenga que ver con el embargo estadounidense o sea más bien una cuestión de pésimas políticas del régimen y del bloqueo que el régimen ha impuesto siempre al pueblo cubano y al tener una economía totalmente fracasada, obvio que no hay recursos para salud pública y al existir tanta corrupción, lo que terminamos viendo es que no hay medicinas en la farmacia donde se le vende la población al trabajador, al cubano de a pie, pero si hay medicinas a precios de 3.000, 4.000, 5.000 y 10.000 pesos en las llamadas clínicas internacionales. ¿Qué cosa afecta la salud en Cuba? ¿El embargo estadounidense o el bloqueo Castro comunista? El mismo bloqueo Castro comunista, porque aquí vemos, estamos conscientes de que puedes ir a cualquier farmacia internacional que son en altos precios y podemos encontrar el medicamento, sin embargo vamos a cualquier farmacia de aquí, del cubano de a pie y no aparece. Es el bloqueo interno el que conlleva a que todos los ciudadanos cubanos estemos pasando por esta cruda realidad. ¿Qué hace el régimen con los dineros que obtiene del trabajo del personal médico en el extranjero? ¿El dinero del que se apropia el régimen de manera arbitraria en las llamadas misiones médicas? ¿En qué generalmente se utiliza? ¿En abrección para el pueblo o en beneficio para la tiranía? En beneficio para la tiranía y de sus familiares. ¿Roylan, se mantiene o no el embargo? Se mantiene. Se mantiene. A ver Luis, ¿qué me dice? Se mantiene el embargo. ¿Qué me dice él? Se debe mantener el embargo a este gobierno, ya que todo lo que pueda venir de afuera, donaciones, todo lo que llega a este pueblo es para centralizar y sostener el poder y pisotear mucho más al pueblo. Samuel, ¿qué se hace? El embargo se tiene que mantener. Y no sé, ellos hablan de las medidas de la ONU totalmente, pero que no las vayan a ver para que beneficie al pueblo, no a la dictadura catrocomunista que hace 62 años tenemos en nuestra tiranía. ¿Qué hacemos? ¿Castigo contra la tiranía o facilitarle la cosa? Castigo contra la tiranía. El embargo debe mantenerse, debe mantenerse pero acompañada de medidas que beneficien al pueblo cubano, porque el pueblo cubano es el que sufre todo esto. La dictadura no lo sufre, el pueblo cubano lo sufre. Ana, ¿qué hacemos? Que se mantenga el embargo y que se busquen las medidas y las formas en que podamos salir y beneficiar en la escasez que genera la dictadura catrocomunista al pueblo. Muy bien, pasamos a otro tema. ¿Tumba la afirmación? Bueno. ¿Vale?